Hay un pajarito acá que en realidad es para silbar, pero las hormigas se lo están comiendo. Ahí, por ejemplo, y algunas se están cayendo. Se mete una por ahí. Muchas por ahí. ¡Uah! ¡Déjate! Me parece que hicieron un nido ahí. ¡Ay! ¡Ups! Voy a abrazar en todas por ahí. Salen por ahí también. Pero más por acá. Esa está quieta. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! No! ¡Papá!